Antes de comenzar queremos recomendarte el canal de Pasillo Infinito, está buenísimo, te lo dejo en la descripción. New Master presenta, 5 videos de fantasmas, en la vida real, puesto número 5, Lolo, el trajero. Esto le pasó a un trajero, mientras grababa una canción para Tik Tok, lo tenemos tan nacido en la parte de atrás, hemos dejado un niño, veamos, veamos, veamos. ¡Siembla! ¡Ay, pinche pongo y gacate! ¡Ay, pero! Puesto número 4 Grabando, y te llevo por detrás Relacionado con lo que dice Raúl, el gato de... En alemán, pero en inglés, por ahí, en ocasiones, las llamadas paradojas, ¿alguien sabe que es una paradoja? De cualquier materia, es decir, si nosotros estamos estudiando matemáticas, el primer parcial, el primer tetra, vamos a ver filosofía de las matemáticas. Física, filosofía de física, filosofía de la computación, porque siempre hay algo que estudiar más elevado. Efectivamente, Edgar, tanto el movimiento no existe, relacionado con lo que dice Raúl, el gato de... No, bueno, no suena la... 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 En alemán, pero en inglés sería... Salud. Eh, o bueno, también terminaría en A, si lo vemos americanamente, pero bueno, no, no recuerdo. ¡Hola! Esta es la historia de un maestro peruano, que estaba dando una clase online. Cuando hacía nada, un ente paranormal, le llegaba por detrás. Puesto número 3 No se ama mona, se llama muñeca. Sí, señoras y señores, sé que parece que lo que están viendo es una mona, digo muñeca, pero no podríamos estar más equivocados, porque lo que estamos viendo es nada más y nada menos que un... ¡Cadamel! Para monos a las de Guanajuato... Espérate, güey, y observa. ¡Ay, güey! Sí, está posada en un féretro de cristal, rodeada de flores y de ramos. Y no, damas y caballeros, ella no es Blancanieves, porque ella no necesita de un príncipe para despertar. Puesto número 2 Ya salió del closet. Se dice que los perros no gozan de la mejor vista en el reino animal, pero la cualidad única que poseen es poder ver fantasmas. Oye, eso no tiene madre, felicidades. No me jodas, que la señora esa no vio aliente paranormal de gustos sexuales distintos. Marihuanos, aquí estamos viéndolos. ¡Qué mamada! Puesto número 1 Se me acaba la batería. Estaba haciendo un reporte que necesito entregar a la escuela. Pero bueno, yo tengo algunas reglas para que los alumnos puedan salir a la hora o poquito antes. Estamos hablando de 3 o 5 minutos. Es que tienen que acomodar las bancas. Todas, aunque no estén como que muy derechas, pero sí que tienen que estar las filas en orden. Entonces, por ejemplo, así siempre las dejamos. Y estas, de esta forma, pues, siempre dejamos un pasillo cuando la puerta se abre y puedan pasar de mejor manera a las siguientes filas. Lo que se me hace extraño es que se movió una banca. Esta se las muestro más de cerca. Esta se las muestro más de cerca. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Rico! ¡Bien! ¡Rico! Pero es que yo estoy solo. ¿No? No hay nadie. Estoy yo solo. A ver si ahí me veo un poquito en el petalón, pero no... No hay nadie. ¿Sí? Estoy completamente solo. Entonces, se movió esta banca... Sola. Yo creo que fue el viento. Porque no, la verdad, no... Para mí eso no existe. Nada de eso de los fantasmas. Bueno, al menos yo no creo un rumor que supuestamente la escuela se fue hecha después de que un orfanato aquí se quemó. ¿Sí? Al parecer los valores no se han perdido entre los alumnos. Pero, pues, eso son puros... Puros mitos, ¿verdad? Esa banca estaba así y luego se movió. ¿Sale? Entonces... Fue algo bastante extraño y se me hizo interesante... Yo creo que... ¿Saben qué? Mejor yo así. Ya me voy. Este... Normalmente yo no creo en eso, pero... Güey, es que... Se acaba de mover esa banca también. ¿Qué pedo? No. ¿Qué pedo? No. No, vamos. No, ya me voy. Y bueno amigos de YouTube, si les gustó este video, por nada del mundo se suscriban. Esta es nuestra nueva cápsula, se me para normal. Y muchas gracias. Muchas gracias por ver este video.